Mira cómo ando, me viene por tu querer Borracho y apasionado, no más por tu amor Mira cómo ando, mi bien Cuidado a la borrachilla y a la perdición Tú, sólo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, sólo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Solo tú sombra fatal, sombra del mar Me sigue por donde quiera con obstinación Y por querer te olvidar Me tiro a la borrachilla y a la perdición Tú, sólo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, sólo tú Tú, sólo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación De mi desencanto y desesperación